Cuando llegue suerte Vas a ver que yo lo voy a hacer papi Vamos hermano juguemos, yo te voy a dejar el espacio para que tu farmese Imagina no pasa nada, no pasa nada realmente Yo te voy a hacer que tu farmes, yo no voy a farmer, yo voy a mechar tranqui O si no, farmemos los dos, pero... ¿Cuál es el problema? Gracias, Kencito, su billeta ochoa. Buenas tardes, papi. Sí. Oye, gente, ¿qué no chocó? ¿Qué tiene papi tu torito? Torito Gosto, debes ser, papi. ¿Qué es, papi? ¿Ahí está? ¡Jurruna! ¿Tú no eres el zorro, Rung Rung? Voy a ir a... ¡Mira este conchazo! ¡Avisen que falta, gentita! No se olviden de avisar, por favor, hermanos sacolinos. Me han gankeado, hermanos. Avisen, por favor, a la próxima. Por favor, hermanos sacolinos. Gracias, Dadmonster, hermano lindo. Maca, no sé si eres burro o te haces, porque mejoras primera y tercera. Ese ever podría estar con uno de vida, pero eres burro para mejorar tu primera. Estudia, sonso. Una cosa más, este canal Macarius 2.0 está bajo los derechos de Trovo. Buscar en Trovo como Macarius Trovo Life. Gracias. No hay TP, es parte de mi support. No hay TP, papi. El chaman tiene TP, pero le llevo a la punta de la chala, hermano. Mi Rubik no tiene TP, pero ya está bien, pero a mi chaman le llevo a la punta de la chala. Estará matándome, ¿no? El González Berrudo no veinte besitos, gracias. Hermanito, muchas gracias, papi. Hola, Macarius. Hola, papi. Ayer saludaste a mis hermanos Einchel y Quiero. Sí. Ahora podrías saludar a Nicolás. Un saludo a Nicolás, papi. Suerte en tus Rankins, cara con sombrero de vaquero, cara con sombrero de vaquero. El parador Gustavo López donó veinte besitos, gracias. Anti-Maze, Morfín y Medusa en un mismo time. Viola nuestro causa inmortal. Oye, papi, yo no he expliqué. Eso han piqué ellos, hermano. Yo solo vi al Morfín y piqué a Medusa. Y después han sacado a Antimago. El último pico hacía Antimago. Hey, uh, take a look at your bottom tower. Gentita, está bloqueado. ¿Cuántas veces voy a decir que está bloqueado? Mieras. Mal esta gente, brother, papi. Get all that all in there. Morfín. Morfín. Ay, la cuncha de su madre, weón. Cha de su madre, unta, que me va a salir una Ernie en el ano, gente. La firme, gente, weón. La firme, oye. Puta madre, ese Morfín, weón. Puta, ¿qué es ese Morfín, brother, weón? Cabe de risa, Morfín. No me voy a decir, hermano. No se, papi, pero es normal. Papi, ¿cómo van a sacar Antimage? No, 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 no es Skadi, gente. Necesito meterle Cetro para congelar atrás, nomás, gente. Tenemos relativamente Hyron fuerte. Si yo llevo a sacar Manta y Cetro, ganamos. Back, gente, back, nomás. El parador Juan Esteban Trelles donó 30 besitos, gracias. No has pensado dejar el Dota y dedicarte a otra cosa o a otro juego. De cada 10 partidas, ninguna victoria. Saludos, juez Miquín. Saludos, papi. Nada, Miquín, es mala racha. Después se gano todo, yo. Por acá, por acá, gente, por acá. No seas huevón, pe... A la mierda, weón. Oh, hermano, peguenle. ¿Por qué no pegan? Peguenle, por favor, conchas mares. Todavía hay esperanza. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, gente. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Te siento, causa. Por lo bien de la comunidad, tienes que llegar a Heraldo, causa. Yes. Ay, Dios. Está que gracioso que eres, hermano. Felizmente, hermano, tú vas a llegar a ser Inmortal Pro Player, hermano. Felizmente. Echa de eso, Mario. Con leyendas, me basta. Estoy bien. Sí, pe, siempre la mediocridad por delante. Leyenda, me basta. Y me tocan, pe, asnos como tú que fedean y se creen graciosos, pe, que dicen por el nombre de la comunidad, leyenda, pe. Me tocan chistosos, así me tocan. A ver, causa, salí de tu chat. Toda la gente quiere que pierdas, causa. Sí, pe, ellos quieren porque es su baje, pe, papi. Pero tú estás jugando. Por eso, pe, me tocan chistosos como tú, pe, papi. Una cosa es perder porque cague de Richard, perdemos y todo porque jugamos malo el comeback, no como tú que te crees ser gracioso, pe. Muy gracioso eres, hermano. El parador Anier monta al bancalderón, donó 20 besitos, gracias. Está bien, pe, papi, pues está bien, pe, está bien. Todavía cargado, pierdes tres y lo peor que sacas heroes que supuestamente sabes jugar bien pero pierdes juega heroes fáciles como Sven y WK. Tranquillo, va ganando en este lote. Mucha gente que te tira hate por no subir de medalla, pero yo te agradezco que te esfuerces por ofrecer un buen entretenimiento. Envíale un saludo a mi hermano Gonzalo por su cumpleaños. Un saludo a tu hermano Gonzalo por su cumple, hermanito lindo. Un saludo, papi. Ya está, le quitamos el Roshan. Atentos, atentos, atentos. De hoy vas, intenten defender, intenten defender. El parador Campiere Correl con unos 75 besitos, gracias. Cuidado, 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 atras, atras, atras. Oye, Magina. Sal de ahí, hermano. Va a sumar este Magina, gente. Esta tiene doble stun, gentita. Dios mío, weón, Dios mío. A la mierda, me tira su reman y me quema, pe, y me quita el maná, weón. El parador David y Sassy Ruil con unos 30 besitos, gracias. Papi, maca de que me llevo algo del sorteo, me lo llevo, sí o sí, con qué sudada. Bien, 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 buena mecha, buena mecha, bien, bien, seguimos, seguimos. El parador José Flores Linares conoce un descarta. Vamos, 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 vamos. Puta, hermano. Ya de su madre. El parador John H. Pérez donó 20 besitos, gracias. Por que Macarius al fin encontre el nombre de la canción. Gracias por nada. Ojalá pierda ZZZZZZZZZZZZZZZ. Aquí es temor, fin, weón. Oh, Magina, juega, pez, hermano, weón. Puta, y sacas más... ¡Madreón! Gracias, hermanito lindo. Perdóname por no conseguirla por ti. El parador Cristian Camarena me lo donó 20 besitos, gracias. Ahorita mami te baila un saludito por tu cumbre y tu 4k cuchare, su madre. Ya perdimos, que asco. Ahorita mami te baila un saludito por tu cumbre y tu 4k cuchare, su madre. El parador Ronald Daitar Lazo donó 20 besitos, gracias. Señor Diego me escribe a tu WhatsApp personal y me deja en visto eso para ti es justo? Tu flaca. Sale a puestación o yapeame, sale a puestación o yapeame. Esa es un guano, concha de su madre. El parador Martínez Rovez por allenda donó 20 besitos, gracias. Maquita tu medus rudos, cabeza de toro. No me voy a hacer por culpa de ese guano, concha de su madre. Muchísimas gracias.